¿En qué etapa estás y quién te ayuda? El ángel del amor Significado de la carta Los ángeles te ayudan a satisfacer tus necesidades románticas Pídele ayuda y acéptala Esta carta significa que ellos han escuchado tus peticiones Él ha visto el amor anhelante en tu corazón y lo respeta Ahora los ángeles te ayudan a buscar el amor de tu vida Los ángeles te guiarán diciéndote el camino para cumplir tus deseos Por ejemplo, puedes sentir un fuerte deseo interno de ir a un lugar específico Y allí conocerás a una persona con quien te conectarás en una aventura amorosa Los ángeles también pueden alentarte a practicar la cultivación Para mejorar tu educación, comenzar una dieta, realizar ejercicio físico Sigue sus instrucciones y seguramente encontrarás el amor Una cosa importante que te digo es quererte a ti mismo, a ti misma A tener mucho amor propio Porque no necesitas que nadie te diga un te quiero Porque solo tú eres la forma más bonita que ha tenido la vida de enseñarte Que vale la pena arriesgarse en el amor Y recuerda, cuando el amor no es una locura, no es amor Ahora te doy tu piedra de la semana Recuerda tomar la foto y escribir sobre ella tus tres deseos Tenerla visible siempre Gracias, gracias, gracias Soy Gaby Gaviota del Unca del Cuervo Bye Bye Esto fue el Unca del Cuervo Unca del Cuervo Unca del Cuervo Unca del Cuervo Unca del Cuervo